Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, luego del polémico vídeo que compartió la hija mayor de Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, en su cuenta de TikTok, desató una ola de opiniones, y es que Daniela compartió un vídeo en el que puso lo siguiente, ojo, gracias papá, Keylor, quien la reconoce como su hija, por hacer que ninguno me impresione, porque la del carro y la plata en la tarjeta soy yo. Y un reconocido influencer aprovechó la oportunidad y le dejó un mensaje, y es que el tiktoker Francisco Ramírez subió un vídeo en el que dice, ojo, Mae, ¿cómo hay gente rara? No entiendo cómo son tan rajones, no entiendo, hay muchos chiquitos de papi y mami rajando, con lo que a ellos no les ha costado, como Daniela. Es que Ramírez, aunque dice que es cierto que nadie va a impresionarla, dice que se ve mal, que lo presuma. Abro comillas, Lo más interesante es que usted se ve mal diciendo eso. Uno tiene que ser humilde siempre. No sé si usted ya terminó de estudiar o sigue estudiando, pero hágalo para que en un futuro obtenga un trabajo, y usted genere sus propios ingresos, y con base a eso, usted se dé los gustitos, pero gracias a su trabajo, no con el sudor de su papá, no venga impresionando con cosas que usted no ha conseguido, porque es con el salario del papá. Aprende a trabajar por lo suyo y raje cuando usted sea la que genera esos ingresos expresó. Asimismo, dio un consejo a quienes vieron su vídeo, ojo, abro comillas, si son personas mantenidas, trabajen por lo suyo y presuman las cosas cuando ustedes las consigan por sus propios medios. Tú como lo ves, me parece una reflexión a mí personalmente muy interesante, pero te leo evidentemente en los comentarios, porque si tu opinión es muy importante para nosotros, deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho aún, a la donde oa tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano, te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, consideralo, cuesta solo 9 tecas al mes, y es la mejor forma que tienes para apoyarnos, así que gracias de corazón, si terminas tomando esta decisión, y en la descripción de este vídeo te dejo un enlace hacia nuestro canal secundario, llamado el poder del dinero, échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar, y si es así, suscríbete, que es completamente gratis, como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.